Y aquí con Vicky en el Nenna's Head Studio de Oakland. ¿Qué nos platicas, Vicky? ¿Cómo te fue en Explora? Fue una muy buena experiencia porque yo siempre he trabajado sola. Como ven, en mi salón es muy pequeño. Solo tengo dos estaciones y siempre he buscado socias, pero no tenía idea de lo que se ocupaba para poder arrancar una cooperativa. Me gustaría dejar un legado de cooperativas en los salones. Ya que siempre las patronas son las que se llevan las ganancias, pero todas trabajamos mucho. Y aquí estoy aprendiendo acerca de la gobernanza, porque es importante que tu negocio sea una LLC. También valores que tiene que tener tu negocio y tú como persona, como empresaria. Y así poder educar también a nuestras trabajadoras o a la gente que antes sea trabajadora, siempre tener una mente con miras a que ambas podemos tener el mismo negocio, compartir. Y esa es la experiencia más grande que me ha llevado aquí en Explora. Gracias, Vicky.